por esa torrencial generosidad con que se han referido a mí, a usted particularmente, señora Presidenta, por cómo ha conducido en estos meses y a los colegas, porque estos meses, pese a las interrupciones de la famosa pandemia, lo he pasado bien. Bueno, hemos mantenido un clima de respeto y de conversación constante que sin duda nos alaga. La verdad es que desde que fuimos a la elección, nunca pensé que mi destino era el Parlamento, esa la consideraba ya una etapa clausurada y si vine al Senado fue simplemente por encabezar un movimiento que lo hacía necesario, pensando siempre en que nuestro compañero Tabaré Viera, a quien agradezco también que me haya suplantado más de una vez en este tiempo y lo hará ahora, es un gran dirigente del partido y también un hombre de Estado que ha sabido manifestarse. ¿Por qué al partido? Ustedes dirán, ¿por qué este señor privilegia a su partido y no disfrutar de este cuerpo? En el cual siempre están amablemente acogidos. Y es porque siento un enorme deber hacia mi partido y porque siento una profunda convicción sobre la importancia de los partidos políticos en la vida democrática. Los padres fundadores de la primera república contemporánea, que fueron los de Estados Unidos, los Jefferson, los Madison, los Franklin, no pensaron en los partidos. Los nuestros del 30 tampoco hacen referencia en la Constitución a los partidos. Eso fue la partidocracia tantas veces tomada como un elemento negativo. La partidocracia es la que le ha dado consistencia a la vida democrática. La opinión pública es diversa. La opinión de los ciudadanos es veleidosa, como decía nuestro fundador. Los partidos políticos son los que encauzan, son los que orientan, son los que vertebran, son los que articulan. Y eso es fundamental, sobre todo en estos tiempos en que las burbujas publicitarias y la magia de las redes pueden protagonizar, como desgraciadamente ha hecho en países muy importantes, a través de esas burbujas propagandísticas, figuras que no representan valores y que no dan la seguridad de la continuidad institucional de los países. Porque son gente que no se siente atada. Los miembros de los partidos estamos atados. Nos atan los retratos. Nos atan los retratos. Cada blanco sabe que está el de Aparicio ahí. Cada frentista sabe. Ya en tan largos años, porque el frente es una coalición, sí, de medio siglo, pero el socialismo nació con Frugón en 1910 y el comunismo en el 20. Y ahí está el retrato de Sereñi, que lo tienen detrás y que los escruta. Como a mí y a todos nosotros, tenemos el retrato de la figura gigantesca de Frutuoso Rivera, el más popular de los caudillos de nuestra revolución y figura fundamental de nuestra independencia. Y ni hablar, por nombrar uno solo, del gran reformador de este país que fue don Pepe Valle. Esos son los partidos. Los partidos son la vertebración de corrientes históricas. Sin ninguna duda. No hay duda que en el siglo XIX, los dos siglos en que tuvimos, el Partido Colorado y el Partido Nacional se distinguieron y se separaron. En sus inicios, mirados de algún ángulo, más liberal el nuestro, más conservador en el sentido británico, el Partido Nacional. Luego nosotros, devenidos socialdemocracia. Y eso fue articulando al país, articulando las ideas. No estar del frente con el socialismo. Y en definitiva, todo esto es lo que hace un país y esto es el sostén de nuestra república. Vivimos tiempos complejos. El ciudadano se siente representado por sí mismo. El concepto de representación política hoy está en crisis. Hoy está en crisis. El ciudadano hace un Facebook y cree que con eso partícipe de un diálogo universal. Y vive la falsa sensación de ello. Y más que nunca, entonces, nos tenemos que aferrar a las ideas. Con la pasión y el sentimiento que nos da la pertenencia, sí. Pero teniendo las ideas. Porque si los sentimientos y las pasiones articulan la lealtad a lo largo del tiempo, son las ideas las que sigue moviendo. Aquel gran poeta romántico que era Heine, en uno de sus tantos exilios, le dijo a los franceses, no se olviden nunca de las ideas. Porque en el silencio de un laboratorio o de un gabinete, se puede imaginar la destrucción de una civilización. Y nuestro siglo XX lo probó. Así ocurrió. Y así tuvimos que dar tantas batallas por la civilización. En nuestro país cultivó su libertad, cultivó su tolerancia, vivió enormes enfrentamientos y grandes concordancias, que eso es lo más importante. Detrás de cada guerra una amnistía. Detrás de cada guerra una pacificación. Y eso es lo que ha hecho del país lo que es. Y en la democracia es más importante salir que entrar, bajar que subir. Porque en definitiva la democracia se basa, como siempre dice mi amigo Felipe González, en una ética de la derrota. En asumir en lo interior la verdad del voto popular. Así como para aquel que un día conquista el poder democrático, debe saber que su primera responsabilidad es el respeto a las minorías y el respeto a los derechos ciudadanos. Eso es lo que un día perdimos también. Porque perdimos la libertad porque antes habíamos perdido la tolerancia. Y más allá de los extravíos o concordancias que podamos haber tenido todos, esa pérdida de la tolerancia fue la que un día nos llevó a las tantas cosas que vivimos. Y que podríamos de algún modo historiar, como de pronto hago en las comisiones de este Senado, en las tantas veces que nos encontramos, y aparezco yo con mis recuerdos y nuestras visiones históricas. De raíz europea, dice el senador Rubio, que se lo agradezco. De algún modo sí, porque en nuestro país es una amalgama, es una amalgama de corrientes diversas, de corrientes étnicas, de corrientes culturales distintas. Y es una amalgama de ideas. Una vinieron de Estados Unidos, no del mundo anglosajón europeo, ni inglesa ni germánica, pero sí las ideas de la independencia, del republicanismo y de la federación propia de Estados Unidos. Pero fue la Francia la que introdujo la laicidad, la que introdujo el concepto de república laica, que es a lo que voy, he servido toda mi vida y voy ahora a servir. Porque es a lo que me voy a dedicar justamente, a defender nuestra visión histórica, tantas veces tergiversada y a veces vilipendiada. A defender el republicanismo, la república laica, la concepción del Estado, de nuestro Estado, el que construyó Valle y el del cual somos constantemente reformistas, constantemente reformistas. Porque siento que desgraciadamente ha habido muchos fundamentalismos aún en la vida democrática. Y los fundamentalismos económicos han llevado a los marxistas a una patología y a los liberales a otra. Y nuestro Estado, el que hemos concebido, el que fundó el vallismo, el que sigue estando allí, es el que nos representa y al cual vamos a servir. De modo, señora Presidenta, que esta es una hora de conciliación, esta es una hora de reafirmación democrática, esta es una hora en la cual todos tenemos que sentir que habiendo estado tan enfrentados como pudimos estar un día con Mujica, él desde una revolución armada, la yo de los gobiernos que la combatían. Hoy podemos decir con Octavio Paz que la inteligencia al fin se encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas y vuelven a ser fuente, manantial de fábulas, hombre, árbol de imágenes, palabras, que son flores, que son frutos, que son actos. Muchas gracias. 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 Gracias.